en el día de hoy vamos a hablar del gran misterio de las letras sagradas que acompañan este nuevo mes si el mes del milagro de la primavera aleluya y quiero desearles yo de todo este yo de todo que viene de mi alma a vuestras almas de mi corazón a vuestros corazones buen mes aleluya este el secreto y misterio que les voy a revelar es muy importante para que mediten y escaneen estas letras que les van a servir de guía para ascender a los mundos superiores en este mes sagrado de nizan aleluya el mes del milagro de la primavera aleluya para lo que se hace el barrio que ha construido un celular con la permutación sagrada del nombre santísimo para este mes que yut hei baje con la permutación sagrada del nombre sagrado yo soy yehe yut hei y el nombre sagrado de los cielos y la tierra alef bat hei alef hei bat hei aleluya barukhashen ashen barukhashen Y aquí les voy a mostrar estos tres nombres sagrados. Yuh-Hei-Bah-Hei, Alef-Yuh-Hei y Alef-Hei-Bah-Hei. Aquí están guardados en esta Segulat que les he construido. Ya lo pueden ver. Yuh-Hei y dentro de esta Hei, Yuh-Hei-Bah-Hei, Bab y veréis Alef-Hei-Bah-Hei, que es el nombre para los cielos y la tierra. Y después debajo de la Segunda Hei, Alef-Hei-Yuh-Hei, Yo Soy. Aleluya. Y todo esto es condicionado para el mes de Nisan Avid, el mes del milagro de la primavera, el mes actual. Aleluya. Baruch Hashem. Hashem y Baruch. Amén. Salad. Amén. Salad. Amén. Salad. Bien. Ahora. Vamos a proseguir en esta clase sagrada de Mecubal Kaola Kadosh. Tenemos el siguiente Segulat que si se dan cuenta es Adán Kakmón, que es Yuh-Hei-Bah-Hei en forma vertical y que está resguardado en el centro a la permutación del nombre Santísimo para el mes de Nisan Avid, del milagro de la primavera, que es Yuh-Hei-Bah-Hei, y el nombre de los cielos y la tierra, Alef-Hei-Bah-Hei, y el nombre sagrado, yo soy EYED, para este mes de Avid Nisan, el milagro de la primavera, Alef-Hei-Yut-Hei. Y veréis que Yuh está conectado a Silut, Hei a Beriat, y Hei a Asiat. Los mundos correspondientes de los mundos superiores a los inferiores y de los mundos superiores son Asilut, Beriat, Yesirat, y seguimos hasta Asiat, donde está la realidad material, donde se encuentra el reino material, Mahut y veréis que debajo he colocado tres nombres sagrados el nombre sagrado número 10 para milagro si Sayed el nombre sagrado para la sanación Mejaj y el nombre sagrado para la prosperidad Sal el nombre sagrado para los milagros Chen número 10 Samet Yudtet el nombre sagrado para la salud Men Hei Chin si y el nombre sagrado para la prosperidad Samet Aleph Lamed el nombre sagrado para los milagros el número 10 el nombre sagrado para la salud es el número 5 y el nombre sagrado para la prosperidad es el Shen número 45 de los 72 Shen Hameforash y aquí tenemos Shaddai debajo de cada uno de estos nombres Shaddai es Shem Shem Dalet es Shem Dalet Yud que representa Shomel Daltoy Israel el guardián de las puertas de Israel Aleluya Baruch Hashem Hashem Isbaru y seguimos explicando Baruch Hashem Isbaru y puedes ver Baruch Hashem ahora la próxima gráfica es donde les muestro el entrelazado de estos tres nombres sagrados para milagro salud y prosperidad ¿sí? Shem Yud Men Hei Shem Shem Alef Lamed Ko Shaddai Shem Dalet Yud Shomel Daltoy Israel el guardián de las puertas de Israel y forma una palabra formidable ¿sí? de 18 letras como la cantidad sagrada del nombre para la vida Hay Baruch Hashem Hashem Isbaru Seiyar Mehan Shad Shaddai 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 y forma esta palabra increíble secular de 18 letras cuando entrelazan estos nombres sagrados con Shaddai tres veces Baruch Hashem Hashem Isbaru Nombre que les voy a presentar ahora para que los canines este nombre de 18 letras Shem Shem Dalet Yud Yud Ted Shem Men Dalet Hei Yud Shem Shem Shamed Dalet Alef Yud Lamed aquí están combinados tres Shem de los 72 Shem Ameforash el Shem para milagros Seiyar el Shem para la salud Mehas y el Shem para la prosperidad Sal Baruch Hashem Hashem Isbaru Seguimos Ahora les voy a mostrar un Kameha celular donde se encuentra guardada toda esta información es un cuadro sagrado o Kameha celular o sello sagrado donde encontrarán el nombre este formidable de 18 letras para traer el milagro de la salud y la prosperidad al mes del milagro de la primavera Abid Nisan Baruch Hashem Hashem Isbaru está resguardado como doble muralla como la doble muralla del antiguo templo santísimo el templo santísimo el beijamidash la representación del beijamidash del templo santísimo este Kameha secular que siempre les muestro en forma cuadrada si con cuatro lados Aleluya Baruch Hashem Hashem Isbaru aquí les muestro esta bendición de protección es para el mes de Abid Nisan el mes actual el mes del milagro de la primavera Aleluya Baruch Hashem Hashem Isbaru ahora les muestro otro Kameha secular donde se encuentra guardado la permutación del nombre santísimo para el mes de Abid Nisan el milagro de la primavera el nombre de los cielos y la tierra y el nombre yo soy con las dos letras para este mes la letra Dalet para Mahadim martes la letra Hei para Telat la cabra Aries Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch ahora les vuelvo a mostrar este conocimiento sagrado pero con el nombre de Abid Nisan Mahadim y Taler a ambos lados la letra para Marte Mahadim y la letra Hei para Taler cabra cordero Baruch Hashem y esto ha sido todo por hoy amigas y amigas se despide de Morena en la Suta hasta la próxima clase relámpago de Mecubal Kabalaka donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra nada Y ya está. Nos veremos en las próximas clases relámpagos de Mekubal Kabbalah Kadoch, donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra. Les habló Moreh Nandasuta. Shalom Ubrahó, Yodestó, Shavuató, Paz y bendiciones, buen mes, buena semana, aleluya, barokashen, ashen, barok. Shavuató Gracias.